La gente no tiene claridad sobre cuáles son sus seguros, porque en general lo que la gente compra o pide es un crédito hipotecario, ¿no es cierto? Y asociado a ese crédito hipotecario hay un seguro normalmente de incendio, pero la mayor parte del tiempo también hay un seguro contra terremoto. Entonces, lo que queremos es facilitar la información para que las personas puedan, de alguna forma, acceder en forma muy rápida a la información sobre dónde están, cuáles son las compañías de seguros que le están brindando protección y que podamos facilitar el proceso de pago que estas personas efectivamente merecen. Ya lo escuchó. Si usted paga el crédito hipotecario de la casa en que habita, la misma que hoy presenta una serie de problemas a causa del terremoto, no todo está perdido. Es altamente probable que esté dentro del 95% de los chilenos que asociado al préstamo tiene incluido el hoy famoso seguro contra terremoto, platita en efectivo que le permitiría arreglar su terremoteado hogar. Lo primero es saber cuál es la aseguradora responsable. Para ello debe dirigirse hasta la oficina del consumidor del municipio o bien al stand de la superintendencia de valores y seguros que el próximo viernes podría estar de regreso en la zona. En el CERNAC las personas pueden también obtener una información básica y pueden entregar un material muy simple. Para poder identificar la compañía, lo que nosotros necesitamos es el nombre de la persona, su root y algo que certifique la dirección, puede ser la cuenta de agua, la cuenta de luz, cualquier cosa que certifique la dirección. Y con eso nosotros les vamos a entregar en un plazo de algunos días, ¿no es cierto?, la compañía y exactamente las pólizas donde se dice estrictamente qué es lo que cubre a esa persona. Para aquí estamos con cosas. Rara vez la superintendencia de valores y seguros sale a terreno y que su función dista bastante de ser un órgano informativo, esta vez el terremoto la sacó a la calle con superintendente incluido para el cobro del seguro es fundamental el informe del perito o liquidador de la compañía. Por eso no deje que su casa sea demolida antes de tiempo, de lo contrario podría perder la póliza. Para efectos del cobro de seguros es importante que los edificios que vayan a ser demolidos por razones de seguridad que la alcaldía tiene que juzgar. Para efectos del cobro de los seguros se requiere informe de los peritos de las compañías, de manera que tenemos que agilizar y coordinar bien, ¿no es cierto?, la necesidad legítima del municipio por derrumbar algunos, por demoler algunos edificios con lo que queremos todos que es que los seguros paguen efectivamente los siniestros y las personas tengan la cobertura de los seguros. La superintendencia recorrerá las zonas de la catástrofe para informar a la comunidad sobre los seguros comprometidos. El próximo viernes podría estar de regreso en la zona. Ahora, póngase de cabeza a buscar los comprobantes de su crédito hipotecario o del seguro por terremotos, ya que las compañías que pensaron que estaban haciendo el negocio del año ahora deberán pagar porque la naturaleza no perdona.